Ayuntamiento y Colegio de Arquitectos firman un convenio de colaboración para elaborar la convocatoria de un concurso de ideas cuyo objetivo sea la revitalización del centro histórico de la capital. El concurso, que contará con jurado, tendrá en cuenta todos los proyectos que recojan un plan estratégico no sólo a nivel urbanístico, sino también sus posibilidades culturales, turísticas, patrimoniales y sociales. Es una asignatura pendiente que tenía este ayuntamiento con la ciudad de Almería y hoy ve la luz esta posibilidad de pensar en la revitalización en cuestión de vivienda, de accesibilidad, de comercio y que sea cada vez más importante nuestro proyecto histórico, que ya lo es, pero que necesita ser repoblado y que tenga actividad comercial, que tenga dinamismo. El objetivo es potenciar nuestro centro histórico en todos los aspectos y que atraiga nuevamente a la población. Proponemos un tipo de concurso que sea ilusionante para los profesionales, tanto nacionales como internacionales, y en esa dirección se están redactando estas bases. Esperamos además que este plan contribuya a algo que en otras ciudades ya se está produciendo, que es la desertificación de los cascos, y por tanto pretendemos que no se turistifique, sino que sea un lugar de convivencia para los ciudadanos. El convenio de colaboración está dotado con un presupuesto de 8.470 euros y una vez redactado el concurso será llevado a la Junta de Gobierno local para su aprobación.